bienvenidos a cómo llegar a ser un show que te demostrará que se puede vivir de tus pasiones y que todos podemos diseñar nuestras carreras profesionales mi nombre es susana y he juntado a emprendedores y profesionales de muchísimos ámbitos para que compartan sus historias tanto de éxitos como de fracasos hoy me acompaña una persona muy especial para mí ella es todo un referente en el mundo de la oratoria y de la comunicación no verbal además tiene su propio método el método bravo una herramienta para comunicar de manera brillante cara al público en cinco sencillos pasos y por si fuera poco es mentora de comunicación y yo he tenido el honor de estar en sus mentorías de traspasa la pantalla y si os puedo decir que como profesional vale oro como persona vale diamante ella es mónica galán hola mónica cómo estás hola querida qué bien que ahora sea de allá para acá porque yo siento que ya has mentorizado a medio mundo con este cómo llegar a ser yo creo que la gente vamos a tener que plantearnos cómo llegar a ser como tú feliz de estar aquí muchísimas gracias ya sabes que más feliz no puede estar y yo me he traído como no mi método bravo para enseñarlo y que vea la gente que real lo utilizo o sea esto está me quedé sin post-its o sea real estoy encantada de poder contar contigo y con todos los que nos están escuchando es una suerte de verdad que sí ver así los libros es lo que a mí me gusta porque bueno ya verán por aquí que mi pasión es además de los colorines son los libros y me encanta que los libros estén llenos de vida de cositas subrayados y respetados pero también así bueno qué emocionante sería yo la que tenía ganas y me lo guardo en un en una entrevista que te voy a hacer un bravo por susana preparada porque ya eres susana preparada por supuesto te entrevistaré pero bueno estoy aquí a tu disposición y a disposición de la mucha gente que te vamos siguiendo ya sabiendo cómo llegar a ser pues la mejor versión de otras personas también nos puede inspirar así que a ver si yo tengo algún poquito que contar que pueda ayudar a otros aquí estoy pregúntame lo que quieras yo estoy convencidísima de que tu historia va a ayudar yo hay cosas que ya sé y hay cosas también que aparecen en el libro y quiero y quiero empezar pues por el principio por donde empieza todo toda carrera profesional y a mí me gustaría saber cómo pasas de estudiar turismo y también un máster en organización de eventos a ser trainer de speakers es decir dónde qué ocurre en todo este proceso es curiosa la historia y la ligazón es justo los eventos precisamente a mí del turismo lo primero que me que estudié en la universidad de alcalá es donde yo estudié en la universidad alcalá de escenares es donde yo estudié turismo y después en la universidad en la uem donde sé que que trabaja alguien muy querido por por ti tu mamá que es una súper profesional pues en la universidad europea de madrid trabajé desde muy pronto porque en el propio máster ya me ofrecieron trabajo en un periódico turístico pero trabaja el mundo de los eventos aprendí a organizar grandes eventos que qué me pasó pues me pasó que yo elegí turismo pero en realidad había elegido como primera y segunda carrera filosofía psicología había elegido periodismo o sea el mundo me tiraba hacia las humanidades hacia poder ayudar pero en algún momento pensé si quieres viajar sin dinero y de aquellas yo dinero no tenía mucha igual que de en el pueblo de mis abuelos decían si quieres viajar sin dinero marinero es decir trabaja para que tú puedas ir pagándote tus viajes entonces yo dije bueno si yo quiero viajar quiero ayudar a la gente voy a estudiar turismo el mundo de los viajes tal cual me gustaba para gozarlos y no para organizárselos a otros pero el mundo de los eventos unir a gente tener que coordinar la logística tener que pensar en cuatro o cinco cosas a la vez eso sí me gustaba y lo que me pasó susana es que en el mundo de los eventos normalmente los protagonistas son por supuesto los asistentes pero brillaban de forma especial las personas que se subían encima del escenario porque estaban allí para entretener porque estaban allí para enseñar porque estaban para entretener entretener y enseñar que eso queda un poco más bonita la mezcla en inglés en español sería como info entretenedor algo así no y me daba cuenta de que aunque hablaran susana cosas que ya sabía la gente a veces se comentaban lugares comunes pues por ejemplo decían cosas como si quieres algo tienes que luchar por ello o conocimiento saberlo pero sabiduría es aplicarlo yo decía pero esas frases son muy sencillas no puede ser que no las hayamos hecho nuestras pero encima del escenario sólo por cómo era el contexto por cómo era el momento yo me daba cuenta de que frases que ya estaban en libros que ya habíamos leído otros de pronto generaban un impacto brutal así que dejó de interesarme el evento tal cual y empezó a interesarme qué pasaba encima del escenario cuando alguien daba un discurso y ahí es donde empecé mi carrera de obsesionarme por discursos técnicas políticas discursivas claves de oratoria retórica antigua y ese es el origen del método bravo que hablabas y voy a retomar justo eso último que has dicho porque claro una cosa es me empiezo a interesar yo veo esto pero de ahí a subirte al escenario qué pasa es buena esa bueno yo voy derivando cada vez más al mundo de los eventos y el de los eventos de desarrollo personal me pasan un par de cosas a la vez o varias de hecho pero las dos más importantes son uno empiezo a producir una radio nivel nacional de psicología positiva hasta que nos comió una cadena mucho mayor estuve mano a mano muchos de estos libros que tengo por aquí tengo el honor la suerte de estar firmados por sus autoras por sus autores y también me sucedía que como era yo la que organizaba los eventos me llegó a pasar que la persona que presentaba es decir el maestro o la maestra de ceremonias o no llegaba o a veces no tenía la suficiente chispa no quedaba no quedaba bien no llegaba a enganchar con el público y yo susana te reconozco que la gente me gusta de verdad que soy bastante rapidilla con las bromas y empecé a subirme para presentar a otros para ayudarles el momento de la radio en la propia radio pero para presentar a otros encima del escenario y cada vez me iba sintiendo más cómoda llegó a pasar que en algún momento incluso el ponente o la ponente invitada pues o no llegaba o no ha tenido la suerte de dar con el mensaje más adecuado y pedían que estuviera yo más rato que no era nadie así que dejé de pasar de estudiar los discursos a empezar a contarlos me gustaba muchísimo la idea de subir y poder hacerlos yo pero estaba a la par con ayudar a otros a que subieran a que subieran a que subieran a mensajes como tú dices en un testimonio muy hermoso que has grabado de que ya circula por las redes todo el mundo tiene un mensaje que contar y todos tenemos el derecho todas tenemos el privilegio de poder pulir ese mensaje para que llegue a otras personas muchas veces ya no es todo no es sólo por el alcance sino por irnos a nosotras mismas contar esa historia yo creo que eso también es muy poderoso aunque lo escuchen tres ya me va bien si son los tres indicados podría ser la suerte de tu vida así que el salto al escenario fue empollar mucho estudiar mucho sobre sobre teoría de oralidad de retórica pero después tener que subirme para servir a otros y en algún momento que me reclamaran que fuera yo la que hablaba sobre cómo hablar como ves ahí hay una espiral muy bonita voy a hablar sobre cómo hablar un público y ese fue el comienzo de no sólo ya de mi parte del método bravo de la comunicación sino sobre todo mi carrera como como conferencista y hoy te tengo alguna sorpresa que contar en esta en esta entrevista porque es la primera que doy en este nuevo curso y muy honrada de poder ser referente y de poder ayudar a otras personas para que también suban y hagan lo que deseen en el escenario y en la vida y justo has mencionado ese punto de hablar sobre cómo hablar y yo entiendo que eso tiene que generar más presión que si tú vas a hablar de algo que ya sabes la gente te mirará más entonces quiero que me cuentes esa primera vez ese día que te dicen hoy te toca a ti hoy queremos que seas tú y que hables de esto bueno pues es fíjate me sale hasta eso que digo yo que no hay que decir verdad es que lo pasé fatal o sea decir cualquier otra cosa sería mentir yo entiendo que las que sean expertas en moda cuando les toque hablar en escenario virtual o real sobre moda elegirán lo más adecuado aquella prenda sin tacha que a todo el mundo le parezca bien o a que a nadie le parezca bien y sea en la ruptura del paradigma de la moda no lo sé pero hablar sobre cómo hablar en público te aseguro que va dirigiendo todas las miradas para saber si lo que tú vas a decir tiene coherencia y concordancia con quién eres en el escenario no tendría por qué y a la vez bueno pues tiene toda la lógica quiero decir yo sé que soy buena entrenadora y no tendría por qué gustarme el show además de querer hablar sobre cómo hablar pero el caso es que me gusta así que aunque las primeras situaciones y si de hecho me preguntas por la primera según yo fue un desastre según los asistentes fue algo digno de ver porque mientras iba contando lo que había que hacer iba haciendo es lo que es así que aunque la cabeza me explotó en la preparación de aquel discurso porque como tú sabes un discurso no comienza cuando ya estás encima con el foco un discurso comienza una presentación comienza cuando te la encargan así que cuando me dieron la primera oportunidad para subir a hablar en el escenario sobre cómo hablar en un escenario recuerdo poder ser muy honesta y decir que cada una de las de las dificultades de los retos que yo me había ido encontrando por lo menos lo iba a poner a disposición de los demás para que aprendieran conmigo salió bien pero yo estuve de todos los colores de todos estos estuve yo antes de dar esa carta pero salió muy bien y ya por pura curiosidad dónde fue quien tuvo el placer de ser el primero fue en madrid en la parte de norte de madrid en un hotel en mirasierra y fue una empresa o sea una empresa así una empresa de estas de networking de reuniones de networking de cómo conectar mejor con las personas ellos fueron los que me contrataron además yo recuerdo esto así entre nosotras yo recuerdo pedir mucho más dinero del que yo de seguro merecía para que no me lo dieran pero aceptaron y todavía contrataron otras dos o tres charlas más así que algo debió salir bien y claro a mí se me abrió un mundo no tanto por la parte financiera que por supuesto es súper agradecida y honrada y después de que te lo paguen con más responsabilidad de querer hacerlo bien la siguiente vez pero por supuesto comenzó una carrera profesional de la que hoy sigo viviendo y más tiempo le dedico y también más me reporta desde luego estoy muy contenta les daremos las gracias a esa empresa todos los de mirasierra ya tienen nuestro nuestro amor y nuestro cariño porque empezó una estrella no nació una estrella como la película ahora me gustaría ir más a los fracasos a esas cosas que te han pasado que dices tierra trágame pero que has salido y además a mí me encanta porque te ha pasado un hace poquito y has salido valerosa increíble y yo quiero que nos enseñes a todos a cómo salir de estas situaciones pues mira la voy a contar valerosa no lo sé las cicatrices están todavía las emocionales me hago así en la piel pero pero era bastante más dentro donde me dolía mira si obviamente en este contexto que estamos viviendo de retiro hogareño obligado vamos a no mentir pues nuestro paradigma ha cambiado yo cambié una gira latinoamericana iba a tener la suerte de conocer a misel obama en exma colombia digo el nombre para que sepan que es verdad verdadera que esto no me lo he sacado de la chistera imagínate la ilusión no a mí me decían oye vas a estar en una sala chiquitita y al lado va a estar misel obama y yo claro decía no a mí dadme el cuarto de las escobas me da igual en el baño me quedo en el baño claro no pero luego habrá una cena vía y pido mira yo solamente con tener el honor de verla así en un agujerito pues pues es una mujer que me gusta como habla de parte que tiene mucha fuerza más allá de todo el poder no y de que haya tenido y tiene es me gusta la clase de mujer que proyecta y que nos que nos inspira a otras mujeres cambia todo esto comienza la temporada que todo el mundo conoce con más o menos bajas espero que muy pocas o ninguna para la gente que nos que nos ve ahora que nos escucha yo tuve las mías también mi mundo cambia de la noche a la mañana yo me dedico al B2B que significa business to business es decir le vendo mis servicios pues a empresas como esta de la que te hablaba más chiquititas o empresas como como Sony Pictures como Ikea como Sephora como Coca-Cola empresas pues que apuestan por su por su capital humano y que buscan referentes de comunicación para enseñarles a hablar mejor bueno todo esto se cae como sabes y yo bueno digo mira siempre he querido poder atender a personas que tienen un potencial increíble solamente hay que pensar en una mujer como tú de los pies de la cabeza con 23 años pero con una formación que deja tiritando a cualquiera de las amigas de 40 y 50 que yo pueda contar incluida yo por supuestísimo y que tiene unas ganas de hacer las cosas de aprender a hacerlas bien porque obviamente la experiencia es un grado y tiene ganas de aprender de los que ya han pasado por lo bueno por lo malo y por lo regular dicho todo esto Instagram se vuelve porque es la red en la que más me siguen arroba monigalanbravo aquí lo digo porque como eres una influencer habrá que aprovechar el momento y en arroba monigalanbravo en un momento determinado un día además de agosto después de toda esta lucha el cambio a conocer a gente como tú mi primera edición de traspasa la pantalla con un talentazo que se que sale así por los poros pues de pronto un día recibo un mail super amenazador yo tampoco soy ni tan famosa desde luego no soy tan bella ni yo creo que haya que tenerme tanta envidia jope a Paris Hilton quizá pero una tía de barrio que ha ido dando sus pasitos y bueno que después es verdad que mi trabajo me ha ido abriendo puertas que he tenido el honor de dar clase en la universidad de Harvard pero que también tengo el honor de dar clase a una super mujer como tú pues pues de pronto alguien decide robarme la cuenta de Instagram lo más desagradable para contar algo que conté muy sutil porque me he dado cuenta que hay gente que lo entendió y gente que no Susana yo conté en un vídeo que es de lo que tú hablas y hoy lo quiero poner en conocimiento de tus seguidores y seguidoras yo conté que habían subido mis fotos las fotos de Instagram a una página indeseable lo cierto es que una página de pornografía que si ya me hiere como como mujer como persona pues te puedes imaginar que además encuentre perfil Mónica Galán Bravo como si yo hubiera subido o cedido esas fotos y estuvieran mis fotos las primeras pues fotos con mi familia o en bikini porque alguna vez me ha apetecido subir una foto de estoy en la playa con mi hermana si me da la gana o a mí misma para no tener que sacar a mi hermana o a mi pareja o a quien a mí me dé la gana pero había otras fotos de yo con un jersey vuelto subida quiero decir o sea una mujer con un abrigo subida en un perfil de pornografía amenazándome con frases súper súper desafortunadas súper desagradables además tienes que pensar que parte de mi fuente de ingresos si son las personas que me siguen en Instagram me quitan mi negocio esto no es sólo poder robarme X dinero que me pidieran sino que además mi fuente de ingresos para poder pagar eso que me pedían que por supuesto jamás te di al chantaje prefería haber perdido del todo la cuenta pues pues me desgracian mi vida profesional algo que me ha costado al no ser yo una persona de medios de radio o de televisión he salido puntualmente pero no soy famosa soy una profe de oratoria o sea ya bastante gloria es haber conseguido un best seller que más de 20.000 personas hayan leído el método Bravo es muchísimo para ser una profe de comunicación así con post-its algunos como es la suerte que tengo contigo te puedes imaginar el disgusto me quedo sin contactos voy a la policía tengo que denunciar en mil sitios tengo que contar lo de la página pornográfica tengo que hablar con la gente de la página pornográfica para decirles que esas fotos tienen que desaparecer de forma inminente súper por supuesto lo hacen pero todo muy muy desagradable consigo gracias a ciertos contactos y ese sí es el aprendizaje tuve la suerte y lo voy a mencionar aquí de hecho le voy a hacer publicidad a esta chica se lo merece delicious marta es una chica a la que le siguen 400.000 personas en instagram y yo me tuve la osadía tenía el teléfono por otra amiga nunca la había llamado porque esta gente que mueve gente pues también les llamarán y les pedirán un montón de cosas la llamé prácticamente llorando de oye sé por qué te ha pasado hace unas semanas que te han robado la cuenta me dices que cómo pudiste solucionarlo me dio unos trucos otra Mónica también me dio unos trucos estuve hablando con un montón de gente hablé con Rubén Turienzo que la has entrevistado él tenía un contacto de una empresa que se dedica a recuperar cuentas y aquello lo puse a andar todo a la vez el aprendizaje es aunque te avergüence algo que te ha pasado cuéntaselo a tu gente diles me ha pasado esto necesito ayuda hay que saber pedir ayuda yo estoy diciendo algo que parece muy evidente pero no lo es hay que saber pedir ayuda yo pedí ayuda y también me atreví a romperme mira en este caso fue es verdad que es una persona conocida podías haber sido tú perfectamente me llamó Ani Gartiburu pues la conoceréis una periodista bueno no es periodista pero se dedica al periodismo y lo hace maravillosamente bien ella es filóloga es una mujer más que preparada tiene todas las carreras de periodismo ya las tiene ella adentro y me hizo dos o tres preguntas ella tiene una forma de conectar con los valores con el ser sin parangón o sea me hizo dos o tres preguntas y tuve el honor de de poder romperme con ella te lo digo así porque no todo el mundo yo que para otras personas soy pues imagen de fortaleza también necesitas romperte y decir hasta aquí o sea yo hoy no puedo más que se baje el mundo he perdido la fe en la humanidad quien me quiere tan mal como para robarme y subir mis fotos me sentí ultrajada desnuda prácticamente de forma literal o sea horrible 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 y después de la tormenta pues llegó la calma y después de romperme y de llorar se me ocurrieron cuatro o cinco cosas susana de pues empiezo de nuevo no me siguen 40.000 pues que me sigan cuatro serán los cuatro que me quieran seguir y cuando ya había aprendido esa lección pues gracias a la empresa que te digo para recuperar cuentas pude recuperarla y lo primero que hice fue subir un vídeo en instagram ese sí es el momento de salir del error que tú decías el error por cierto es no haber protegido mejor mi cuenta y que luego es que hay gente que por ahí que a veces es un tiempo deseable yo eso no lo puedo controlar podría haber intentado proteger más mi cuenta y si me estás viendo ahora protégela hay doble autenticación hazlo por favor pero no habiéndolo hecho pues el mensaje era oye cuéntalo cuéntalo y que se protejan otros cuéntalo y habla de tu vulnerabilidad cuéntalo y diles aquí estamos otra vez the show must go on vamos a por ello yo recuerdo tener un accidente de tráfico y querer conducir al día siguiente es verdad que fue lo suficientemente liviano como para poder hacerlo pero yo dije o conduzco al día siguiente o no le voy a coger miedo y no voy a querer conducir creo que yo lo hice mal al no proteger mi cuenta debía tener de contraseña hola róbame la cuenta soy monica galán algo así debía ser algo como eso entonces aprendizaje protégete es algo como si yo sabes que me gustan mucho los lemas las frases susana sería algo como espera lo mejor pero protégete para lo peor algo así no o sea espera lo mejor y oye sé confiada en la vida yo no quiero vivir con miedo pero protégete para lo peor prepárate para lo peor pero espera lo mejor y cuando ya tengas el aprendizaje compártelo yo lo llamo y te lo regalo porque te conozco yo lo llamo egoísmo solidario porque tú has aprendido en todas estas entrevistas estoy convencida que un montón que te lo quedas para ti por una parte egoísmo pero solidario porque luego lo pones pues de forma además gratuita como es tu caso que eres súper generosa al alcance de todo el mundo para poder para poder aprender contigo y con tu gente y has tenido gente maravillosa para mí es un lujazo estar aquí yo me lo pongo como reto del curso ya haber estado aquí a tu lado y has mencionado como aprendizaje el protégete pero has dicho muchos aprendizajes hay muy buenos y uno que voy a coger porque sé además que es uno de tus lemas como decías de las frases que es el de sin mentoría no hay mejoría y tú has hablado de muchísima de cómo te tienes que rodear de gente y luego apoyarte en ellos que al final es lo mismo es decir yo en mi caso cuando empecé a hacer esto yo también me apoyé mucho en ti por eso te quiero dar las gracias y me apoyé mucho en la gente que conocía que tenía el alcance de teléfono que sabía que digo a través de esta persona puedo llegar a esta otra persona y que se conozca más y quiero que me hables de la importancia de los contactos y también de poder apoyarte en ellos desde luego pues puedo decirte que la calidad de tu vida que dice este gurú la calidad de tu vida depende de la calidad de las personas de las que te rodeas y para tener relaciones de calidad lo primero que tienes que hacer es subir tu propia calidad así que voy a redundar en esto que tú dices de oye sí hay que saber pedir ayuda hay que saber estar cuando otros te piden ayuda pero hay que saber con qué personas te estás relacionando y no hablo solo de interés transaccional de no es que como me interesa Susana porque tiene un programa maravilloso voy a ser amiga de Susana el verdadero networking y tú ya has entrevistado a gente que sabe de esto y te he hablado de ello el verdadero networking es estar tú para servir a la gente y luego en un momento determinado también atreverte si es necesario y con la cautela y con el cariño y con digamos incluso con el desapego de que puedan no ayudarte saber pedir también pero si yo considero que rodeándote de gente que está ahí también sirviendo a otros que está cuando los necesitas que te enseñan lecciones incluso a veces solo por las cosas que hacen que puedan no gustarte yo creo que si tenemos el ojo entrenado para ver en el otro lo que más nos gusta e imitarlo y lo que menos nos gusta y tratarnos de alejar de ello pues es que alguien así se convierte en un maestro en un tiempo récord porque solamente poniéndote las gafas de oye que puedo aprender de esta circunstancia ya estás dando pasos y luego sí yo reconozco que la calidad de mi vida en gran parte luego es que lo sepas usar o no y que tú sepas repito estar para ellos pero está en que yo pueda levantar el teléfono y tener pues amigas como tú pues para desahogarse como lo decía antes para preguntarles oye cómo hago esto tú decías ahora otra amiga común a la que le has preguntado cómo editar un vídeo o sea creo que el conocimiento en esta era que es la era del conocimiento está para ser compartido muchas de las veces también para paquetizarlo bonito prepararlo, ayudar a otro y por qué no vendérselo como tu producto, servicio o idea pero desde luego en lo que tiene que ver con tu red de seguridad nunca mejor dicho de ahí networking, red pues hay que procurar ser una persona de valor yo lo diré siempre ¿no? de vuélvete esa persona con la que a alguien no le importaría quedarse atrapado en un aeropuerto es porque tienes conversación porque vas a sacar una sonrisa porque vas a encontrar algo bueno de oye mira la cafetería abierta del aeropuerto regala galletas pues vamos a por ella ¿no? entonces si tú también te conviertes en eso seguramente las personas se quieran acercar a ti y haya una forma muy orgánica como he tenido otros tantos pues eventos que no salen o proyectos que se caen o alguien que te falla porque ha tenido un problema familiar es súper importante y lo diré siempre tener una agenda de gente que sabe que tú vas a estar para ellos y que en un momento determinado ellos van a estar para ti a mí ahora con todos estos aprendizajes se me queda hablar del buen sabor de boca ahora quiero hablar de lo bueno y quiero que me cuentes algún logro que te sirva a ti de anclaje en estos días más complicados es que acaba de llegar uno que todavía no he asimilado y que de hecho no he contado en ningún lugar así que voy a disparar aquí contigo esta última nominación que acaba de sucederme bueno de hecho hay una nominación y ya un premio que tiene mi nombre y mis apellidos y que espero poder recoger en Washington el próximo noviembre fíjate yo he tenido el honor de participar en varios proyectos de comunicación política el último o el más grande de ellos ha sido en Honduras un proyecto que se llama Lidera Honduras un proyecto de comunicación y liderazgo femenino para las mujeres hondureñas y por este movimiento que tuvo lugar en el 2019 finales del 2019 pues acabo de ser elegida por los Napolitan Victory Awards como mujer referente del año estoy, te puedes imaginar, súper contenta de saber que ya iba a asistir a una gala que me hace ilusión reencontrarme con amigos ponerme muy mona ese día o intentarlo y pisar así alfombra roja que no es lo habitual en mi vida ya me gustaría o no me gusta alguna vez nada más porque no es mi mundo ni mi estilo pero sí que me hacía mucha ilusión ir, reencontrarme con amigos claro, de pronto me veo en las listas como mujer elegida como aparece otro par de mujeres a las que sigo una de ellas vicepresidenta de Nicaragua entonces es un honor para mí porque seguramente sea tú es que también eres un ejemplo de mujer súper jovencita pero yo debo ser la única mujer de menos de 40 con esta nominación con este premio ya otorgado así que soy mujer referente mujer más influyente del año 2020 hombre, te lo mereces como poco poco me parece muchas gracias y luego estoy nominada junto con otros cuatro caballeros estoy nominada como mejor consultora de comunicación política tengo entendido, si no lo digo mal que si este premio este galardón del cual ya me siento súper afortunada solo por estar nominada me lo concederán si finalmente yo ganara este reconocimiento creo que soy la primera mujer en la historia que gana en esta categoría de mejor consultora política de oratoria los pelos de punta en un momento bueno, vamos a ver ellos tienen muchísima experiencia y cada uno es un auténtico crack en su país y en su estilo yo estoy muy honrada de que me hayan querido nominar así que la suerte está echada que pase lo que tenga que pasar pero bueno, ya estar nominada me parece todo un logro y estoy feliz de estar el próximo noviembre si el contexto lo permite en los Napolitan Victoria Awards ya sé que me traigo un premio a casa así que en cualquier caso ya venir con una estatuilla pues hombre, ya sabe de otra manera si son dos pues será un honor y yo creo que va a ser un anclaje porque han pasado cosas ha habido revuelo lo voy a decir por aquí ha habido incluso gente que no les ha gustado que yo estuviera nominada y claro, todas esas pequeñas críticas pues es que es una mujer pues es que tiene menos de 40 pues es que tampoco lleva tantas campañas políticas pues es que todas esas críticas que yo misma podría haber hecho sobre mí en cualquier momento porque quien me conoce sabe que soy bastante severa con que no se me quiten no se me levanten los pies del suelo y currar más y ayudar más y creo que tengo por aprender todo esto y muchísimo más pues en realidad cuantas más críticas más me he venido arriba de pues ahora tendría yo que ganar ojalá lo ganara así que bueno muy pronto podré deciros si finalmente es mío en cualquier caso ya es un honor estar nominada y pienso utilizar esto de anclaje para atreverme a hacer más cosas como de importante también quiero mencionarlo es el ponernos anclajes y ponernos esos pequeños logros yo recuerdo que una de las primeros ejercicios que nos pusiste precisamente fue ese el de poner los logros y a mí me costó horrores que dices no puede ser tanto pero sí así que está bien y esta pregunta no la hago por nada está muy bien que celebremos esto se merece no quiero aquí yo hacer apología pero una copita de vino se merece a favor a favor será un honor ojalá pronto contigo que sabes que te quiero mucho y te quiero muy bien y sí, sí vamos hay que celebrarlo como quieras con un té con una tarta con un vino o con una cena en algún sitio bonito de nuestra ciudad pero pero sí es importante celebrar yo lo decía mucho lo dice un colega medallista olímpico él dice bueno aunque sea un donuts hacemos aquí aunque sea un donuts pero es tu donuts pues yo digo lo mismo aunque sea un lo que sea pero con conciencia de oye esta pequeña celebración más grande más tal yo hay veces que lo digo con un anclaje algo bonito que te compras para ti que es un recordatorio aunque no hubiera nada ni material que vayas a comerte o a llevar puesto pero sí que digas Dios mío esto que acabo de hacer bien voy a recordármelo porque somos especialmente buenos tenemos un sesgo negativo para recordarnos todo lo que hacemos mal y nos machacamos tanto que ya no solamente porque te machaques durante ese proceso es que esa sensación después de no ser lo suficientemente bueno de no tener la suficiente preparación de no ser capaz del siguiente logro ya todo eso construye una personalidad que te hace menos fuerte para la siguiente vez que tienes una ocasión un reto similar o mucho más si es un reto más grande entonces es importante festejar celebrar lo que has hecho bien y lo que has hecho mal bueno pues hay que sacarle el aprendizaje y entender que todo fracaso es el resumen de la información necesaria para un siguiente nuevo intento así que eso lo voy a repetir repite sí 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 el fracaso es el resumen de la información necesaria para un siguiente nuevo y mejor intento así hay que entenderlo para quitarnos el polvo y volver a continuar para seguir aprendiendo y mejorando que es de lo único que consiste la vida supongo y en este momento es clave el seguir adelante y estamos lo ponemos con pincitas hablando del del contexto porque es verdad tú lo mencionabas estamos en un contexto complicado un contexto de duelo para para muchas personas en mi caso no ha sido pero pero bueno ha habido otros tipos de duelo de pérdida de empleo que eso también supone un cambio muy grande y yo eso sí lo he vivido en cerca y por eso me gustaría que diras alguna recomendación con respecto al trabajo también te refieres sí mira me gusta ya sabes además que no se puede ser más sutil y más precavida que tú una recomendación porque quien puede dar consejos y cada vida es distinta pero como recomendación yo sí que quiero decir algo importante este es un año para mí de formarme quien me conoce sabe que tengo una relación muy estrecha con Rubén Turienzo hemos sido socios digo hemos sido porque cada uno ahora tenemos proyectos distintos pero somos socios en la vida y para mí este año sabiendo lo cercanos que somos si supieran que yo he pagado mi formación con él o sea yo he comprado el curso que él está ofreciendo justo estos días porque es una forma de tomármelo en serio luego otra cosa es que de ese mismo dinero nos lo gastemos luego juntos en un viaje eso ya cada uno decidirá cómo lo emplea pero te cuento esto Susana y es importante para mí porque creo más que nunca si estamos en este contexto tan complicado que si bien es cierto que hay personas que tienen una limitación real y entonces hay que estar en supervivencia y hay que estar en supervivencia entonces ahí hay que cuidar los recursos que uno tiene pero a poco que te puedas permitir algún libro alguna formación una persona me da igual si es tu terapeuta tu coach tu mentor si hay alguna forma en la que tú puedes invertir lo diré siempre gastar vaciar tus bolsillos en tu cabeza para que tu cabeza llene tus bolsillos o sea el contexto del que me hablaba mi abuela que sí que vivió una guerra en el que me decía invierte en cosas que no te pueda quitar una guerra bueno hoy por suerte no tenemos que decir que estamos en guerra pero desde luego invierte en cosas que no te quite ni una pandemia ni un hacker con mala baba invierte en ti y si es en conocimiento en algo que dé igual el lugar en el que estés que dé igual la cantidad de dinero que tengas en el banco por favor no quiero ofender a nadie sé que hay momentos de pura supervivencia yo vengo de una familia muy humilde y hay veces que uno tiene que esperar para X circunstancias X formaciones lo entiendo pero muchas veces en otros contextos no te lo gastas en la formación y te lo gastas en una tele más grande que tenías otra que ya te funcionaba ahí sí dejadme por favor permitidme ser un poco más crítica y decir oye si tú no estás invirtiendo en ti para mí sin mentoría no hay mejoría o sea si hay alguien que ya está logrando cosas que tú no has logrado o sea tú ahora de como empezamos cuando nos conocimos no sabes la gente que está hablando la chica que está haciendo las entrevistas Susana ayer me llegó por una persona que es experta en fertilidad la gran entrevista que has hecho a una persona que sabe sobre embarazos fertilidad liderazgo femenino también en cuanto al autocuidado o sea que eres más mencionada de lo que tú imaginabas y en el momento de hacer el curso pues oye nunca viene bien un desembolso ni para gastártelo en el libro ni para gastártelo en el curso pero luego qué curioso lo dicen mucho de oye yo cuanto más cuanto más trabajo más suerte tengo pues a mí me pasa que cuanto más me formo más oportunidades voy encontrando pues bueno no todas las circunstancias son idénticas cada uno sabe qué es lo que puede y no puede hacer pero si tú me hablas de una recomendación yo te digo ¿quién está haciendo algo que te guste? ay que Susana está haciendo entrevistas con gente súper interesante súper importante y la está conociendo todo el mundo a través de las entrevistas lo está haciendo Susana y ¿qué ha hecho Susana? o sea formado en comunicación traspasa en la pantalla pero es que además está estudiando inglés desde que se acuerda y ve todas las series pues voy a modelar qué hace Susana y si mañana Susana preparadas listas ya mañana ella dice oye cómo preparar tu mente para estar lista ya pues si ella sabe cómo hacerlo prefiero ahorrarme los cuatro años que le he estado dando vueltas al proyecto y aprenderlo en cuatro meses y todo el expertise de Susana de pronto lo tengo dentro de mí por un precio módico entonces yo creo que si pudiera dar alguna recomendación yo te diría a nada que te lo puedas permitir busca aprender de alguien que ya esté haciendo eso que te gusta y modela sigue a esa persona y atrévete porque al final no lo digo yo lo decía Mark Twain hace muchos años nos vamos a arrepentir más de lo que no hicimos que de lo que sí hemos hecho al final te equivocas y siempre hay un aprendizaje a no ser que el equívoco sea de verdad de vida o muerte que creo que no todos los casos son así pero si vamos a poder lograr algo como eso ¿por qué no hacerlo? yo quiero honrarte a ti también porque si yo estoy aquí y yo estoy haciendo estas cosas es por ti y quiero eso también decirlo que todo esto nos sale de de la Susana de hace diré medio año igual o sea si es que no me pilla tan lejos pero de hecho justo ayer quedé con un amigo que me decía no sé quién eres y me encanta y me decía me está encantando todo lo que me estás diciendo ¿qué ha pasado? y claro yo mi historia empieza en pues yo hice traspasa la pantalla y es verdad y al final el punto de formarte me parece súper importante y se abren oportunidades y ya no sólo a nivel hacia afuera o sea en mi caso esto lo he hecho yo es decir que muchas veces la oportunidad viene de que a ti se te ocurra algo y decir lo cojo lo pruebo y lo hago no siempre es de que venga alguien y te diga o sea no se te abre aquí Dios y te señala y te dice eres tú pero se te ocurren cosas ves perspectivas diferentes conoces a mucha gente que eso también me parece un punto muy chulo de las mentorías y de lo que estás haciendo también que yo he conocido yo tengo ahora una tribu que es que ¿qué puedo pedir? ¿qué puedo decir? por favor ¿qué puedo decir? y hay que honrar también el trabajo de los que lo estáis haciendo pero vamos a bajarlo no es porque estés diciendo cosas bonitas de mí que te lo agradezco pero vamos a hablar de ti tú me ves en una conferencia un día y dices tía quiero saber qué hace nos escribimos me escribes en Instagram oye ¿qué haces? no sé si puedo ahora porque estoy metida en otras formaciones no sé si puedo ¿qué se puede hacer? oye Susana hacemos partimos vemos hacemos pum estoy en el curso porque dicen que quien tiene muy claro el qué el cómo parece que de una forma u otra acaba saliendo entonces claro también hay que honrar ese momento oye yo quiero si lo que a mí me gustaría oye inocular que no estamos hablando tanto de oratoria como cómo llegar a ser cómo llegar a ser esa influencia que quieres ser para otros cómo llegar a ser tu mejor versión en ese cómo llegar a ser busca otros que han llegado a ser que por suerte tenemos un montón de gente que lo ha hecho antes por maravilla yo diré siempre que no hace falta ser ni la primera ni la única hace falta ser la adecuada tú decías joder ya está Oprah bueno sí Oprah no tiene ni tu juventud ni sabe dos idiomas o tres o cuatro como dominas tú ni ha preguntado con 23 años igual todo lo que tú has preguntado entonces yo creo que hay que honrar también ese deseo ese anhelo de oye yo quiero hay que aprender a desear para llegar a ser hay que aprender a desear y cuando ya tengas claro oye qué deseo qué quiero qué clase de persona me gustaría ser te voy a contar una anécdota súper corta hay un entrenador con el que yo he compartido experiencias de trabajo como conferencistas que les hacía a sus chavales cuando querían ligar pues eso 17 años imagínate las hormonas de los chicos de 17 a 23 que daba él y les entrenaba balón mano me parece les decía oye escribidme describidme vuestra chica y de ahí todos los chicos pues es deportista y guapa y habla dos idiomas o tres yo qué sé lo que describieran mira qué descripción hago y es súper buena con su familia y se lleva muy bien con mis amigos y estudia un montón pero además es súper divertida vale esa es la chica de tus sueños o el chico de tus sueños vale qué novio o novia tendría esa persona que acabas de escribir pues hace deporte el novio o la novia de esta persona hace deporte cuatro días a la semana estudia mucho es súper bueno aquí 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 el tío está siempre o la tía vale cuánto te pareces tú que quieres a este a esta persona a este otro que debería estar con esta persona pues si te pareces esto poquito bueno pues sigue haciendo y seguramente pues puedas tener el acceso a esa persona y si te distancias todo esto pues cuánto puedes tú trabajar para llegar a esa visión a mí me encantó porque me puso en mi sitio cuántas veces que digo no es que quiero el trabajo perfecto y entonces ser libre y hacer esto vale oye qué preparación mental intelectiva emocional relacional tiene la persona que tiene ese trabajo de tus sueños y cuánto te pareces a esa persona vamos a currar en vez de hacer así en el aire cuánto me parezco yo a la persona que tiene estas circunstancias y luego hay veces que es verdad que puede haber mala pata o buena pata o mala suerte o buena suerte que dicen que es una variable más y hay quien cree en ella y hay quien no bueno yo creo que sí que existe que hay veces que tienes la fortuna de ahora que ya que no lo digo yo que lo decía Voltaire que ese momento de éxito es preparación y oportunidad pero si te dan la oportunidad y tú no te has preparado pues no te vale de nada entonces otra vez vuelve a ser una recomendación para lograr cosas como las que tú estás haciendo o lo que han logrado las personas que tú has entrevistado es una mezcla de preparación y a veces de oportunidad y que hay veces que además la oportunidad te la tienes que crear tú de acuerdo pero es preparación más oportunidad creo que sí me encanta porque iba a cerrar así y digo es que ya me ha cerrado pero yo te voy a decir que me lo bajes así ya para cerrar yo también con mi pregunta que me la has quitado de la boca que me digas en tres palabras solo tres palabras cómo se llega a ser esa influencia que quieres ser en el mundo tres palabras vuélvete un ejemplo perfecto tú no estabas preparado y te he tenido que pensar un poco vuélvete un ejemplo perfecto un ejemplo de lo que quieres ver un ejemplo de qué te influiría a ti de otra persona yo creo que podría ir por ahí pero podríamos haber dicho varias lo que pasa es que ha sido un gran reto en tres palabras sigue un ejemplo como el tuyo por ejemplo Susana pero sí vuélvete un ejemplo al final cuando todos tenemos una parte de la personalidad laxa no me digas que cuando te dicen no describe tu día ideal y tú bueno pues me levanto hago yoga hay días ideales quiero ver una serie quiero estar tranquilo tranquila yo creo que sí que tenemos si nos dejamos tenemos a veces cierta personalidad laxa pero también hay un punto en el que tenemos el derecho y la oportunidad de poder convertirnos en quienes queremos ser y en esa oportunidad pues pensar en nosotros como ese ejemplo que quiero ser para otros puede ser el revulsivo para comenzar a andar así que vuélvete un ejemplo muchas gracias cerrar así me parece maravilloso así que yo te quiero dar las gracias dar las gracias a todo el que nos esté escuchando y mandarte un beso enorme por todos los logros por esta segunda edición de Trespasa la Pantalla que a mí me da una envidia muy sana y sé que va a ser genial y por todo lo que te queda que va a ser increíble un beso igualmente te auguro un futuro como ya lo supe y ahora ya en tu preparación pues pues el orgullo de decir es un poco muy niña pero no lo eres no eres la niña de nada ni de nadie eres una súper mujer súper preparada pero los que hemos tenido la suerte de verte crecer pues siempre sentiremos ese orgullito así de corrillo cuando tú brilles en los escenarios vitales diremos yo la conocí fue amiga mía hoy no me reconoce pero bueno querida mía muchísimas gracias ha sido un honor y aquí me tienes muchísimas gracias adiós linda bing 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 Gracias por ver el video.